Les quiero mostrar que voy a reciclar un chorecito, un chorecito de licra rosa que tenemos por aquí, que no se usa y que lo podemos reciclar pero chocolatita como siempre robando cámara Pues bien divertifans, como les decía vamos a reciclar una prenda de ropa para no tener que comprar tela, así que de esta manera podemos ayudar también al planeta Vamos a ir cortando con nuestra tijera para poder extraer de esta prenda la tela que necesitaremos Este rosa no es tan clarito como el de la prenda que vamos a copiar pero al final de cuentas es color rosa, así que si nos funciona Y ya que tengo la tela de esta manera doblada, colocaremos a Barbie para empezar a medir el tamaño que necesitaremos y cortamos a esa altura Volvemos a cortar y recuerda utilizar la parte que ya está dobladillada, así nos vamos a ahorrar trabajo Para marcar este patrón utilizaremos un pedacito de jabón seco Medimos a la altura del cuello y empezamos a trazar, así como te muestro en la pantalla Vamos a dibujar a grosso modo una pequeña silueta como tipo chalequito para empezar a hacer el patrón de esta sudadera Y ya que nos quedó este patrón, ahora sí lo vamos a recortar Pero debemos dejar un espacio que será para la costura Si tú no sabes coser o no quieres coser, también puedes utilizar pegamento para telas que también funciona muy muy bien Y te lo venden en las mercerías Pero si te gusta la costura, si eres fanática de la costura, bueno pues utilizaremos hilo de color rosa y una agujita Y comenzaremos a coser Me dijeron que en algunos lugares le dicen buzo, suéter, sudadera o canguro Así que te invito a que también dejes en tu comentario como le conoces tú a esta prenda Ya he terminado de coser estas partes Y ahora le vamos a hacer las mangas Tomamos otro pedazo de tela, de esta manera Recuerda utilizar la parte que está ya dobladillada La doblamos de esta manera y empezamos a marcar con nuestro jaboncito Y para que sean dos mangas, pues doblamos la tela de la siguiente manera Ya quedaron dobladas y tienen que salir del mismo tamaño Así que ahora vamos a recortar Mira, nos salen dos manguitas Y ahora de nuevo empezaremos a coser por esta línea Mira, la parte donde nace la manga tiene que quedar del mismo tamaño que el orificio que le hicimos al chalequito Ya terminé de coser las dos mangas Y ahora sí empieza a tomar forma Ahora uniremos esta manga con el chalequito Y para eso volteamos al derecho E introducimos esta manga de esta manera Vamos acomodando muy muy bien A manera de que este orificio entre en el del chalequito Y la orilla tiene que ir coincidiendo Porque vamos a unir orilla con orilla Para así unir la manga al chalequito Y formar esta sudadera Y de nuevo empezaremos a coser Y lo haremos con mucho mucho cuidadito Todo en derredor para unir la manga Terminando de unir las dos mangas Mira como se ven Ya están totalmente unidas La verdad es que le he dado dos pasadas Como la he cosido a mano Le he dado dos pasadas Y ahora volteamos al derecho Y ¡tarán! Así es como se ve esta sudadera No tiene una forma todavía muy consistente Pero ahí vamos Ahí vamos, divertifans Y ahora con más tela He cortado esta figura Es como una especie de rombo No sé cómo se llama esta figura Pero será para la bolsa de enfrente De esta sudadera Y ahora utilizaremos pegamento para tela Si tú quieres seguir cosiendo Bueno, también lo puedes coser Pero ahora les quiero mostrar Cómo es este pegamento para tela Y cómo es que funciona perfectamente A la hora de unir una tela con la otra Y así pegando de esta manera Es como armamos este bolso Que va enfrente de esta prenda Y miren Barbie está súper atenta A todo lo que estoy haciendo Ahora le vamos a ampliar el cuello Porque nos quedó muy angosto Solamente doblamos y cortamos Y como es una tela que se estira Bueno, está perfecto Porque debe de ser más o menos Del ancho de la cabeza Para que la cabeza pueda entrar A la hora de que se la quiéramos poner Es momento de que armemos el capuchón O gorrito No sé cómo tú le conozcas A la parte que va arriba Que tapa la cabecita Yo le llamo capucha Así que vamos a colocar pegamento Así como lo estoy mostrando ahora mismo Mira, doblamos así Y lo metemos en la cabecita de Barbie Para ir cortando a su tamaño Marcamos con el jaboncito Y ahora vuelvo a marcar Y ahora está al revés la tela Si te das cuenta Coloco el pegamento así En la marca que hice Y así voy a armar Este gorrito O capuchoncito Espero que se seque muy bien Y ahora sí lo volteo Al derecho Estaremos usando Un pequeño trocito De cordón Y un segurito Muy muy diminuto Porque le vamos a introducir Este cordoncito A el capuchoncito Así que le ponemos El segurito En el extremo En uno de los extremos Y lo iremos metiendo Poco a poquito Hasta que salga Del otro lado Y voilà Ya quedó nuestro capuchoncito Listo con su cordelito O cordoncito Como tú le conozcas Y ahora es momento De unir el capuchoncito A la sudadera Y puedes utilizar Pegamento para telas O puedes coser A mí se me hace Más práctico Utilizar el pegamento Solamente es unir Un extremo con el otro Así de esta manera E ir pegando Muy bien O primir Para que quede Muy bien sellada La tela Colocamos más Pegamento Y vamos uniendo Sellando perfectamente Y miren Ya quedó Ya quedó pegado Recortamos el exceso De cordelito Y para que las puntas No se deshilachen Bueno le estoy quemando Un poquito las puntas Esta parte es muy delicada Así que pide ayuda A un adulto Para hacer esta parte Y no te vayas a quemar Hacemos un pequeño nudito En cada uno de los extremos Y así Ya nos estará quedando Este capuchoncito Y ahora Utilizaremos Un marcador sharpie De color negro Para hacerle Las letras Que están enfrente De este buzo O suetercito O como tú le conozcas Y vamos a escribir Estas palabras Y es algo así como Crazy cat lady Y traduciéndolo Es más o menos Como la loca De los gatos Así que creo que Sí nos queda muy bien A los que amamos A los gatos Ya quedó la inscripción Creo que se ve muy cool En esta pequeña Y diminuta sudadera Creo que nos está quedando Creo que sí Y ahora le vamos a hacer Las orejitas Con unos rectángulos De tela rosa Y enfrente le pego Un triángulo de fieltro Color blanco Para que se asemeje A estas orejitas Y las vamos a pegar En la capuchita Ya quedaron pegadas Las orejitas Mira se ven súper kawaii Y ahora les vamos a dar Un poquito de forma Así que doblamos un poquito Y le damos un poquito De forma Y ya quedó Por los bigotes De Don Gato Esta sudadera Está increíble Crazy Cat Lady Soy la loca De los gatos Y tiene unas orejas Muy diverticas Guay Me encanta Me encanta Es tan suave Ya la quiero usar Ya la quiero usar Ey Adri Ya estoy súper divertida Para que me pongas Esta sudadera Ok Barbie Y ahora si Divertifans Totalmente Totalmente Divertilista Esta sudadera Al estilo gato Al estilo loca De los gatos Y si a ti te gustan Los gatos Pues seguro Que te va a encantar Esta sudadera Para tu muñeca Y como verás No es tan difícil Y aquí les dejo La foto de la comparación Ahora si Dejen en los comentarios Del 1 al 10 Que tanto se parece La sudadera Que yo hice Con la de la foto Empezaremos haciendo la blusa Y para eso Estamos reciclando Tela de color blanco La colocamos Sobre nuestra muñequita Y así vamos a poder Tomar las medidas La doblamos De esta manera Utilizaremos una pluma Para marcar lo que será El cuello La manga Y los costados Y también el largo Ya que tenemos Este patrón Ahora lo vamos a recortar Si te gusta coser Esta parte La puedes coser O también puedes utilizar Pegamento para tela Así que iremos doblando Este pequeño bordecito Muy muy diminutamente Y vamos a empezar A coser Y así haremos Todo el dobladillo Mira ya lo terminé Me quedó mi costura Muy muy pequeñita Muy diminuta E hice las dos mangas Ahora doblamos De esta manera Si la parte de abajo No la quieres dobladillar Te voy a enseñar Un truco muy fácil Necesitamos esmalte Para uñas transparente Vamos a ir sellando Con nuestra brochita Para que no se deshilache Ahora sí Vamos a unir Esta blusa Y vamos a ir cosiéndola Poco a poco Ya quedó cerrada Ahora vamos a voltearla Al derecho Introducimos nuestra tijera Y vamos a abrir Esta parte Que será la parte Delantera de la blusa Ya se la probamos A Barbie Y le queda muy bien Para la parte de enfrente Vamos a estar Utilizando velcro Para abrir Y cerrar Esta blusa Podemos utilizar Pegamento Para telas Como este O podemos coserla Elige la opción Que más te convenga Pero yo opino Que coser Es más seguro Y más duradero Ya quedó La parte de enfrente Cerrada Ahora he cortado Una tira De ancho De 3 centímetros Y lo largo Dependerá Del cuello De tu muñeca Así que la doblo Así que la doblo De esta manera Esta tira E iré midiendo La parte De atrás De mi muñeca La parte Del cuello Así se la coloco Para medir Lo que será El cuello El cuello De esta blusa Y dependiendo De lo largo De ese orificio Vamos a cortar Esta tira Ya tengo la tira Y ahora Es muy fácil Voy a ir pegando Este borde En el borde De la blusa En esta ocasión Voy a utilizar Pegamento Para telas Pero también Puedes coser Ya quedó Completamente pegado Ya se secó Y ahora podemos Voltear El cuello De esta manera Mira Que linda Luce Barbie Con su nueva blusa Así la podemos Dejar O también Podemos utilizar Este tipo De stickers Para uñas Para simularle Unos botoncitos O si tienes Botones diminutos Bueno Puedes pegarlos Y usarlos Mira Iremos colocando Una tira De estos stickers Muy chiquitos Tengo aquí Un listón Bien delgato Y se lo vamos A amarrar Al cuellito De Barbie Para que le dé Un estilo Muy bello A esta blusa De uniforme Escolar Le vamos a hacer Un pequeño moñito Listo Esta blusa Ya nos quedó ¿Qué te pareció? Y hagamos ahora Un chiquito Un chiquito Un chiquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya terminé de dobladillar esta falda y ahora se la vamos a probar a Barbie para ver lo largo y hasta dónde vamos a cortar. Más o menos a esta altura cortamos. Ahora sí, ya está tomando más forma de falda. Ahora vamos a coser las tablas y lo hacemos sin quitar los alfileres y así nos vamos a ir guiando. Puedes utilizar pegamento en este paso, pero es preferible que uses aguja e hilo porque fijarás las tablas más permanentemente. Te recomiendo que cosas las tablas del lado donde no están las cabecitas de los alfileres para que no te estorben. Al terminar de coser, ahora sí vamos a retirar todos los alfileres. Y se la vamos a volver a medir. Si te das cuenta, las tablas no quedaron muy bien definidas. Así que lo que podemos hacer a continuación es pasar estas tablas por una plancha, es decir, planchar esta faldita para que así las tablitas queden más definidas. Y he cortado una tira de más o menos unos 2.5 a 3 centímetros de ancho y la voy a doblar de esta manera. Y vamos a pegarla para darle forma. Esta será la pretina de esta falda. Ya nos quedó. Ahora vamos a pegar esta pretina en la parte de arriba, en la cintura de esta falda, para terminar de formar esta falda escolar para nuestra Barbie. Pegamos muy muy bien, pero asegúrate de dejar una pestañita así como te muestro aquí, porque nos servirá después. Cortamos el exceso. Doblamos, pegamos y ya nos quedó esta falda. Solamente falta el último detalle. Para que se pueda cerrar muy bien, puedes cerrar esta parte o dejarla así. Y el último detalle es ponerle un pedacito muy chiquito de velcro y así se podrá cerrar. Totalmente, totalmente divertilista esta falda y esta blusa, que es un uniforme escolar para nuestras muñequitas Barbie. Y que ustedes, los Divertifabs, me la estuvieron pidiendo mucho, mucho. Así que aquí está. Me ha dado mucha alegría poder hacerla así. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, déjenme subir de like y no olviden dejarme también su comentario. Soy Adri y me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!